Bueno, aquí me encuentro. Habla el ingeniero José Contraera, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Internacional, humanista y republicano. Viendo cómo se sigue abusando y burlando de la inteligencia de los venezolanos acá en el intento de la vacunación contra el COVID. Cómo el régimen se aprovecha de la población venezolana, sacándole partido a esto, haciendo el daño que todos están acostumbrados. Y a esto es que se está acostumbrando el pueblo venezolano, a que lo lleven arriados como no debe ser. Por eso hay que combatir a esta narcotiranía desde todos los ángulos. El pueblo venezolano puede seguir en los niveles de sumisión tan grandes como el cual se encuentra en este momento. Tenemos que revertir esa situación y solo la vía de la justicia nos podrá llevar al camino de la libertad. No son elecciones las que llevan en ello. Es única y exclusivamente la firme determinación de ir a un proceso de transformación política, un nuevo pacto social, pero primero cesada la usurpación para instalar un gobierno de transición que nos permite entonces dar la apertura de la libertad y la democracia. Urge entonces, Mr. Khan, su decisión a nivel internacional para que no se siga humillando al pueblo venezolano. Aquí está. Ahí está el pueblo venezolano guiado. Finalmente cierro acá el capítulo desde Maracaibo, desde la Villa Olímpica. La ciudad deportiva del Estado subida. El usurpador del Palacio de los Cóndores se disfruta, se goza por ello. Y todavía hay gente que anda en el circo electoral tratando de seguir entregando a su pueblo. Ustedes creen que este pueblo va a ir a un proceso electoral cuando ha sido tan humillado y sabe que lo que es para legitimar al narco genocida de Miraflores. Consulte con subvenciencia todos aquellos que realmente esto se repite a nivel nacional. Corresponde indiscutiblemente de tu posición, de tu claridad y sobre todo el compromiso con la Venezuela de lo posible a la que podemos lograr si alcanzando la libertad, la nueva independencia. Que Dios bendiga a los venezolanos del bien amante, la libertad y la justicia. Que Dios bendiga a todos aquellos que vamos y seguimos.